Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en contacto con la licenciada Raquel Bazán del grupo, en este caso el Movimiento Resistencia Contables del Paraguay. Vamos a hablar acerca de este proyecto de registro y regulación de contadores. Para tener más detalles ya la saludamos. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias Edgar por la invitación y a todos los que nos están escuchando en este momento. Licenciada, consideramos un tema muy importante por lo que pueda significar esto principalmente para los que están en el rubro y también para la ciudadanía en general. Quisiéramos aclarar algunos puntos y sobre todo en esta intención que se da a conocer esto que es un proyecto de ley, ¿en qué sentido afectaría a la profesión y qué puntos deberíamos de tener en cuenta? Antes que nada yo te quiero hacer un relatorio de que ya existe un proyecto de ley que fue presentado en octubre del año pasado al Congreso, ¿verdad? Y este proyecto ya tiene media sanción en diputados. Falta que vaya a senadores, ¿verdad? Es un proyecto donde básicamente regula a la profesión y hace que tengamos un registro. Somos una profesión que actualmente no cuenta con un registro de profesionales. Entonces, lo que nosotros queremos es regular un poquitito eso. La semana pasada nos enteramos también que existe otro proyecto que va a ser presentado conjuntamente con la Subsecretaría de Estado de Tributación y el Colegio de Contadores del Paraguay. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? De que este proyecto traía para todos los contadores mucha responsabilidad y también la regulación por parte de la SED y lo que más nos asustó fue también el tema de las sanciones que nos van a dar con esta nueva ley que quieren imponer. Entonces, lo que nosotros pedimos a nivel general todos los contadores es que antes que se presente un nuevo proyecto se socialice entre todos. ¿Por qué? Porque hay profesionales que están lejos de Asunción y como siempre decimos Paraguay no termina en Calle Última, va mucho más allá. Hay muchos profesionales que realmente necesitan conocer y socializar esta nueva reglamentación. Y por sobre todas las cosas queremos saber por qué hay una nueva reglamentación siendo que ya existe una presentación al Congreso de este registro, ¿verdad? Ahora bien, para poder ir avanzando y poder interpretar justamente esto que está manifestando. De hecho, ya existe un proyecto de ley que fue aprobado por parte de diputados o senadores. Diputados. Ok, por parte de la Cámara Baja esto ya tiene una media sanción en donde se habla de la regulación en cuanto a registro principalmente, que es en lo que ustedes sí están de acuerdo o en conocimiento, pero paralelamente se habla de otro proyecto en donde de manera conjunta, desde el Colegio de Contadores junto con la Subsecretaría de Estado de Tributación, hablan de regular el ejercicio de la profesión que estaría siendo arbitrado por la SED. Así mismo, así mismo. ¿Nosotros? Sí. A ver. Ahora, ¿qué significa ser arbitrados por la SED para que nosotros podamos interpretar y a qué se refiere cuando menciona sanciones? Bueno, este proyecto de ley que está siendo ahora socializado por el Colegio de Contadores, habla de que el único ente regulador de la profesión va a ser la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y ahí hay un problemita ya un poco legal porque esta ley se contrapone con otras leyes. ¿Por qué? La Subsecretaría de Estado de Tributación, la única atribución que tiene en forma legal es discutir sobre temas tributarios, no así regulaciones de profesiones. Entonces, la primera cuestión que nosotros ponemos énfasis es que debería primero el Ministerio de Hacienda regular a la SED por medio de una ley que le autorice a regular la profesión. Primera opción. Después, ¿qué más nos trae esta nueva propuesta de ley? Que existen sanciones pecuniarias y también de interés ético que se le aplica al profesional en casos extremos. Ahora, ¿quién va a juzgar ese hecho? Se crea un consejo donde están representantes del Banco Central, representantes de cooperativas, que son entes, ¿verdad? Que tienen diferentes materias en cuanto a regulación contable, ¿verdad? Cada uno de estos entes tiene una regulación especial contable. Y aparte de eso, también tienen dos representantes, uno del colegio de contadores y otro del consejo de contadores. Este equipo liderado por la Subsecretaría de Estado de Tributación es el que va, digamos, juzgar la actuación de los profesionales en cuanto a su ética y también habla de formación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros pedimos es que este proyecto de ley que apareció la semana pasada tenga una participación también otros profesionales, que no sean solamente del colegio de contadores, que sean independientes, inclusive aquellos en relación de dependencia, que también tengamos participación en cuanto a la regulación específica. ¿Cuáles son realmente los derechos que van a tener y cuáles son las obligaciones que van a tener? Hoy, así como está redactado, hay muchas superposiciones de ley. O sea, hay reglamentaciones que ya están establecidas y es como que sobreponen esas reglamentaciones en este nuevo proyecto, ¿verdad? Bueno, básicamente, lo que nosotros vemos es que tiene 95% de carga para el contador y solamente un 5% aproximadamente de derechos que pueden llegar a tener. Entonces, creemos que así como está redactado, es un problema para el contador. Hay que atender también que el contador es como un escribano de lo que tenemos que certificar sobre aquellas transacciones y documentos que nos trae el contribuyente. Nosotros no podemos saber si esos documentos son auténticos, son falsos, no reúnen las condiciones que la reglamentación da porque no formamos parte de la transacción. Entonces, lo que nosotros queremos es que aparte de la regulación, que estamos completamente de acuerdo de todos, de que tiene que ser un hecho, también nos pongan las reglas claras en cuanto al cumplimiento y quién es responsable de, digamos, toda la información que nosotros vamos a dar. A partir de ahí, también lo que nosotros solicitamos es que dentro de los proyectos estén dispuestos, también una base mínima para nuestros honorarios. Nosotros no tenemos regulación de honorarios. Entonces, lo que solicitamos es una regulación mínima porque el mercado es el que prácticamente va a... La oferta y la demanda, por supuesto, siempre va a ser la que lidere dentro de la profesión. Y por otro lado, lo que nosotros también necesitamos es una regla clara en cuanto a presentación de informes. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que cualquier ente, ya sea público o privado, que necesite de alguna información concerniente a la contabilidad, a las declaraciones juradas de los contribuyentes, el único encargado de certificar eso sea un contador registrado y matriculado dentro de la profesión. O sea, eso es lo que nosotros pedimos, que esté incluido bien detallado dentro de los proyectos que se presenten. Licenciada, sin duda es un tema muy importante y consideramos esto en atención también a de que todas las partes logren ponerse de acuerdo. Y cuando hablamos de un proyecto de ley, al menos nos imaginamos que esto debe socializarse, tal vez hacer una audiencia pública y hacer un llamado a todos los involucrados y a partir de esto poner los puntos, como bien mencionaba. Y lo que sí nos queda claro es hablar acerca de la regulación de lo que hace el registro, en establecer una base en cuanto a honorarios, no así un tope, sino una base, porque como bien decía, estamos regulados por la oferta y la demanda. Y a partir de esto también tener muy en cuenta en lo que hace la regulación del ejercicio de la profesión, en donde la Subsecretaría de Estado de Tributación, a nuestro entender, de acuerdo a sus declaraciones, tendría mayores facultades en cuanto a arbitrar a quienes estarían habilitados para poder justamente ejercer la profesión. Son estos puntos que se deben tener en cuenta y nosotros vamos a dar seguimiento a este tema. Consideramos algo muy importante y, de hecho, vamos a estar atentos a este proyecto de ley, porque reiteramos, sumado al que ya fue aprobado por la Cámara Baja, todavía falta el estudio por parte de la Cámara Alta, pero existe un proyecto en paralelo que es lo que preocupa, en este caso, al Grupo de Resistencia Contable del Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y, de hecho, vamos a estar atentos a otra entrevista también. Gracias, muchas gracias por el espacio. Y, un poquitito, mi voz es la voz de todos los contadores, especialmente aquellos del interior, que les cuesta participar, pero para mí es muy importante también, en nombre de ellos, hacer esta participación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.